Hola, mucho se está hablando de la reforma electoral que plantea el gobierno en estos últimos días. ¿Pero sabías una cosa? El proyecto de circunscripción uninominal ya fue utilizado en nuestro país. Allá por el año 1902 se llevó adelante una reforma electoral por el entonces presidente Julio Argentino Roca y su ministro interior Joaquín B. González. Entre otras de las medidas, planteaba justamente la circunscripción uninominal, con un detalle de color. En la capital federal, la distribución en circunscripciones dio que por el distrito La Boca y Barracas saliera diputado Alfredo Palacios, quien fuera el primer diputado del Partido Socialista de toda América Latina. Hubo una segunda experiencia en la constitución del peronismo, justamente la última parte del peronismo allá por el año 1951, donde también se introdujo esta...